Los templarios. La orden de los pobres caballeros de Cristo más conocida como caballeros templarios unía lo militar con lo religioso. Fue creada con el objeto de defender a los peregrinos de posibles asaltos o abusos mientras viajaban a los santos lugares. Los bienes y el poder que acumuló esta orden les valió las envidias de algunos jerarcas de la iglesia católica y de la monarquía francesa. Así, en 1307, el rey francés Felipe IV y el papa Clemente V se unieron para acusar a los templarios de prácticas satánicas, arrestando por ello al gran maestro francés Jacques de Molay, cuyo cargo era el más alto en la jerarquía templaria. Una bula papal suprimió la orden en 1312. Todavía hoy circulan relatos sobre la posible práctica de la alquimia por los templarios. Hay quienes mantienen que guardaron el santo grial y que por ello tenían el secreto de la inmortalidad, también que habían descubierto la llamada piedra filosofal. Son innumerables las fantásticas historias que se han forjado en torno a la historia de esta orden. La más conocida, obviamente, es la famosa adoración a esa cabeza oscura que le llamaban Baphomet.